Vamos a presentar a Juan Portela. ¡Bienvenido a Juan! ¡Hola Juan! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contento de estar acá. Mirá la fiesta que tenemos acá. ¡Qué bueno! ¿Todo bien? Sí, la verdad que muy contento de estar acá. Bueno, contame cómo llegaste acá. Soy amigo de los del Gorriti. Solana ya me habló. De Sol, qué divino. Así que bueno, le venimos a hacer el avance. Nosotros te tuvimos el año pasado. Sí, yo estuve acá. No, hermoso, hermoso, hermoso. Me acuerdo perfectamente. Bueno, qué bueno tenerte de vuelta. Sí, la verdad que ya extrañaba, ¿no? Sí, muy lindo tenerte de vuelta. Para mí fue un año hermoso. El año pasado conocí hermosos talentos y vos fuiste uno de ellos. Así que me encanta que vuelvas. Muchas gracias. Bueno, contame qué nos vas a cantar hoy. Ahora voy a traer un tema bastante conocido. Espero que vos me lo cantés también. A ver. Me voy a cantar un tema que se llama Mil Horas. ¡Ay, divino! Muy bien, me encanta. Quiero preguntarte, ¿qué estás cantando? ¿Estás cantando en este momento o no? Sí, ahora estoy ensayando, pero ahora dentro de poco me voy a Córdoba a estudiar música. Ah, muy bien. Me encanta que estudien, chicos. Está buenísimo que estudien, ¿eh? Porque con el talento solo, el talento hay que apoyarlo con estudio porque siempre está bueno. Así es. Bueno, nene, ¿vamos con todo? Dale. Dale, vamos. Representando al Colegio Gorriti, canta Juan Portela, Mil Horas en Guitarra y Voz. Este es Juan. Juan. No es tan especial la relación entre nosotros, tan personal, tan prohibida. Este amanecer de haberte visto hace poco fue tan especial y tan prohibido. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. O si estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esbeba con ayuda a dos horas. ¿Cuántas? Tan mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste y me miraste y me dijiste loco, estás mojado. Ya no te quiero Y en el circo Ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no, no Que tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh La, la La, la Hace frío Y estoy lejos de casa Oh, 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 oh También varias veces La verdad buenísimo Me gusta que artistas Y que chicos Que están empezando Como vos Que se preocupen Por estudiar Por agarrar un instrumento Tratar de acompañarse Eso es Se valora un montón, ¿no? A la hora de De valorar un artista Que sea completo Que cante Que se acompañe Que componga Que tenga su estilo La verdad que seguramente Lo vas a lograr A mí me encantó Es, bueno, una de las canciones Íconos del rock nacional Te queda muy bien La verdad que sabés Lo que te queda bien Y eso es un gran paso Está buenísimo Así que a mí me encantó Juancito Yo te voy a poner El puntaje de este pie, Jesús Muy bien, Juan Bueno, Juan Vos sos un hijo Del gran show El año pasado Viniste a participar Este año Venís a dar una mano Y estoy muy seguro Que para el próximo año Vas a venir ya Como un artista consagrado Así que bueno Dale Muy bien, Juan Hola, Juan Buenas noches Me encantó Me encantó Admito que Que si hubiese una paleta Con 20 Pondría 20 Es para vos, Juan Muy bien 10 puntos Puntaje perfecto Me encantó Volver a verte, Juan Yo también Estoy encantado Volver a verte Ay, qué lindo Bueno, dale para adelante Porque tenés mucho, mucho talento Muchas gracias Y sos muy jovencito Y eso está buenísimo Tenés toda la vida por delante Gracias Vamos, Juan Gracias, Juan Por allá Gracias, gracias por venir Todos, todos 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 los que cantaron hasta ahora Todos tuvieron su originalidad Sí Su estilo Eso está bueno, ¿no? Realmente Encontrarse con artistas, ¿no? Totalmente Lo de Juan Es algo muy lindo Porque es, como te decía Un hijo del gran show Viene a dar una mano Se va a estudiar música a Córdoba Hermosa Estás muy seguro Que va a tener un grupo Va a hacer su carrera como solista Pero consagrado, ¿no? Los chicos que han cantado Un hijo de Juan No No